Música 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Pam! ¡Ok! ¡No abrigamos! ¡No abrigamos! ¡No abrigamos! ¡Ya! ¡Oh! ¡No abrigamos! ¡No abrigamos! ¡No abrigamos! ¡No abrigamos! ¡No abrigamos! Estamos aquí en Opotó de Gonaive es un día de mercado de Opotó en Gonaive está la gente comprando, vendiendo aquí ¡No abrigamos! Volvimos a las 6 ya llegamos aquí ya son las 7 de la noche sin parar 9 horas de camino para llegar a este otro lugar es un orfanato donde hay 90 niños sin padre sin madre y aquí hay una obra preciosa de este señor que los cuida que los alimenta que le presenta el amor a Dios y estamos aquí con el interés precisamente de instalar una purificadora de agua porque es una principal causa que es muy agradable para ellos es los dolores espomatales y queremos ayudar y poner una semilla en eso aquí tengo yo a este valioso hombre que es el director yo voy a hablar un poco igual pero el corazón lo tenemos igual por los niños y por esta comunidad acompáñenme yo quiero darle unos chocolatitos que traje a ellos yo no he comido todavía señores pero yo estoy tan emocionado que se me olvidó el apetito mañana regreso pero luego con el señor de volver a hacer tanto, tanto por este lugar de agua ¿que dice? que el agua de la lluvia lo están eh disolvando que el agua de la lluvia lo están eh disolvando que el agua de lluvia separe que el agua separe que la lluvia separe y por que la lluvia que la lluvia que la lluvia separe me levanté y estamos aquí en Bonaive para un día productivo vamos a regresar mucho calor, es increíble el día entero sudando y el polvo de la ciudad se le pega a uno pero estamos aquí con un propósito y vieron que bonito el orfanato ¿verdad? y aquí estamos en Haití pronto, creo que en 12 horas llegamos allá en la camioneta, entre hoyo y como sea, pero vamos para allá nos vemos